Y el día de hoy nos estamos sumando justamente a una de las promesas que la presidenta hizo. Habrá que recordar que estamos haciendo los directores por instrucción y acompañando a la presidenta lo que son jornadas en las colonias con la intención de llegar directamente a la ciudadanía y conocer de propia voz cuáles son sus necesidades, sus reclamos y en este tenor, pues obviamente ver y apoyar hasta donde le corresponda también al ayuntamiento. Pero muy importante, en participación con la propia ciudadanía para mejorar todo lo que es su entorno y sus colonias. Venimos hace poquito más de 15 días a esta colonia que es Ulangos 3000 y la presidenta se comprometió a atender algunas de las peticiones como fue la pinta de las guarniciones de banquetas, esta barra que estamos ahorita también embelleciendo para que después pueda haber un grupo de chicos talentosos que puedan aquí poner sus grafitis pero con algo que realmente ayude a lo que es la imagen urbana. Nosotros, todo el personal del ayuntamiento, estamos sumándonos y estamos haciendo esto como un trabajo altruista, o sea, labor social. Cabe destacar que estamos fuera de horario, que fue una convocatoria que es del área de recursos humanos en conjunto con Obra Pública, Mantenimiento Urbano e Instituto de la Juventud principalmente. Estuvimos diseñando y bueno, al día de hoy la estamos aquí ejecutando. Estamos todos los compañeros que se quisieron sumar a este proyecto y que son muchos, gracias a Dios, somos un poquito más de 100 empleados, 100 compañeros que estamos aquí apoyando a embellecer estas colonias y que seguramente iremos visitando algunas más en compañía de nuestra Presidenta y por instrucción obviamente.